¡Ay chiquitita! Mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y sonreír porque te quiero, tú siempre me quieres Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y sonreír porque te quiero, tú siempre me quieres Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti